Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En Tel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo. ¡Gracias por ver! 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 Los asistentes a la feria tuvieron la oportunidad de ponerse en los zapatos de las personas con discapacidad visual aprendiendo a reconocer las huellas fototáctiles y los pictogramas para la circulación de la ciudadanía con trastorno del espectro autista, los cuales aportan a mejorar las condiciones de desplazamiento de peatonas y peatones. Niña embajadora de Limache, la Teletón hizo un llamado a quien la comuna se comprometa con la causa solidaria que se realizará el 10 y 11 de noviembre de este año. Con 7 años de edad y defensora de la naturaleza, Amanda Meléndez Reyes se transformó en la embajadora de Limache para la Teletón 2023, un honor que compartió con el alcalde Daniel Morales, durante una visita que realizó dependencia del municipio junto a sus padres, oportunidad en que planteó a la autoridad su preocupación por el punto limpio de la comuna. La municipalidad, municipalidad porque quería hablar con el alcalde sobre el punto limpio y todas esas cosas. Y que yo igual no sabía que había, no estaba desaparecido el punto limpio, no lo habían quitado, no lo habían eliminado sino que lo habían cambiado. Pero quería que volviera. La investidura de Amanda como embajadora de la Teletón se convirtió en un hito para Limache y sus habitantes, pues es la primera vez que ocurre, lo que sin duda motiva a los vecinos y a las vecinas y compromete su apoyo a la causa solidaria. Es un motivo de orgullo pero también de tremenda motivación y responsabilidad como ciudad. Amanda nos ha dado un ejemplo en la conversación que tuvimos de esfuerzo, de sacrificio, de superación. Y el ejemplo de ella queremos que también lo considere la ciudad como un ejemplo propio. Que no existen cosas imposibles, que no hay nada que nos limite en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo familiar. Por lo tanto hoy día tenemos una familia limachina que nos representa a nivel nacional. Amanda también hizo un llamado a la comunidad limachina a aportar a la Teletón, que este año cumple 45 años. Quisiera que pasara por los limachinos, por los chilenos, que lleguemos a la meta porque tenemos que superar lo que se hizo en 2022. De esta forma los días 10 y 11 de noviembre de este año la comunidad de Limache estará nuevamente con la Teletón y el municipio coordinará acciones de promoción de la causa benéfica para que Amanda se sienta orgullosa de representar a su comuna. Con gran participación de competidores y público que los apoyó, se realizó la 18ª versión de la tradicional carrera de garzones de Concon. En el marco de agosto como mes de la celebración de los 482 años de la fundación de Concon, se realizó una de las actividades más tradicionales de estas celebraciones, la carrera de garzones en su versión decima octava. El evento, que contó con 45 participantes, tuvo tres categorías, hombres de 18 a 40 años, hombres seniors de más de 40 años y mujeres de todas las edades, quienes en distintas rondas de competición hicieron vibrar al público que presenció su participación en el circuito de 250 metros en el sector La Boca de Avenida Borgoña. Más de 40 inscritos y obviamente tienen una base de concursos, esto es muy serio, se lo toman como una competencia de primer nivel porque esto es una vez al año y la verdad es que los premios son bien interesantes, pero además hay una competencia sana entre los garzones y garzonas de los distintos restaurantes de acá de Concon, que son muchos. Carrera de garzones que además permite consolidar a la comuna dentro del desarrollo del ámbito turístico con atractivas actividades durante todo el año. Esto es un evento turístico, es un evento que está para la gente de Concon y por supuesto para quienes nos visitan y la importancia que tiene hoy día es que lo estamos transformando en la comuna de la región de Alparaíso que más actividades tiene disponibles para la comunidad y también para quienes nos visitan porque estamos llevando la vanguardia en gastronomía y también en turismo. Así que estamos trabajando para hacer de Concon la comuna que hoy es una comuna de mejor calidad de vida y por supuesto con servicios y actividades para toda la gente. Además, este año 2023 la carrera tuvo un carácter de homenaje por Emerson Prada, competidor que el año pasado se descompensó en plena carrera perdiendo la vida y que próximamente podría alegarle el nombre a esta popular competencia. En Valparaíso se trabaja en proyectos de reciclaje para paneles solares, una vez que cumplan su vida útil considerando que en la actualidad habría entre 12 y 13 millones de estos dispositivos en el país. Hoy los paneles solares son una solución en la generación de energías limpias y renovables, pero con el correr del tiempo se pueden transformar en un verdadero problema debido a sus componentes. En Chile actualmente existen entre 2 y 13 millones de paneles solares repartidos en distintas plantas fotovoltaicas a nivel nacional, y según el Ministerio de Energía para el año 2050, dicha cifra podría llegar a los 160 millones. Por lo general, estos componentes tienen una vida útil entre 20 y 25 años, dependiendo de las condiciones medioambientales a las que hayan sido sometidos. Bueno, hay algunos estudios del año 2020 que hablan de que en Chile existen aproximadamente 12, 13 millones de paneles solares. Actualmente también podemos hablar de que la potencia instalada en las plantas fotovoltaicas es alrededor de 6.000, 7.000 megawatts. Esto hay por ahí informes del año 2022 por lo menos que hablan de 6.300 megawatts de potencia instalada. Entonces, si nosotros traducimos eso en cantidad de paneles ahora, 2022, 2023, estaríamos hablando de que ya pasamos de 2020, de 12,5 millones, pasamos alrededor de 15, 16 millones de paneles solares. Y la proyección, de acuerdo a algunos estudios que se encomendaron a través del Ministerio, hablan de que en el 2050 podrían haber entre 160 y 270 millones de paneles solares instalados en Chile. Es a partir de esta realidad que este docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso trabaja un proyecto en nuestra región sentado en la economía circular de los paneles solares, con el propósito de posicionar a la zona como pionera en este ámbito. El proyecto está pensado de esa forma, es decir, nosotros nos enmarcamos en la economía circular de estos paneles solares. La principal área o la subárea de la economía circular en donde nos enfocamos es la reutilización de estos recursos y extender la vida útil. O sea, por un lado, extender la vida útil, ya sea reutilizándolos como un equipo de segunda mano, que esté certificado naturalmente, y también cómo aprovechar los desechos, si es que en el caso de que el panel solar no puede ser reutilizado porque las condiciones en las que se retira ya no lo permiten. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con los materiales, con los residuos que quedan de estos? ¿Los tiramos directamente, los almacenamos en bodegas o los tiramos como desechos? Los paneles solares, entre paréntesis, también contienen materiales peligrosos como el plomo, entonces no es tan fácil deshacerse estos recursos y la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos reutilizarlo? La próxima etapa del proyecto se centra en una máquina que podrá desarmar cerca de 500 paneles solares al día y que será instalada en la ciudad de Quilpue. Bueno, hay dos estrategias, principalmente, si hablamos de recuperar materiales y no recuperar el panel, ¿cierto?, como un equipo de segunda mano, en la estrategia de recuperar los materiales constituyentes, hay una que se llama de bajo valor de recuperación, en donde recuperamos las materias primas más fáciles de extraer, que son el vidrio, el aluminio y el cobre, y la estrategia de alto valor de recuperación permitiría recuperar, por ejemplo, algunos materiales, ya sea el silicio, la plata que están dentro de la celda misma y otros metales que son de alto valor, valga la redundancia, ¿cierto?, en el mercado. El proyecto está financiado por el Fondo de Innovación de Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso y se desarrollan los laboratorios de control y diseño de máquinas eléctricas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dos días antes de lo establecido por la justicia, se realizó este miércoles 16 de agosto, de manera pacífica y solo con incidentes aislados, el desalojo de las cerca de 20 familias que quedaban, de un total de 70 en la llamada, toma VIP, esto en el sector de Colmo, en la comuna de Quillota. Y al respecto, las autoridades señalaron. El ingreso fue en forma pacífica, hasta el momento tenemos un solo detenido, por el momento, por el delito de desorden y el resto de la toma, tanto en el sector de arriba de Colmo, como los que están en el sector de abajo, fueron retirados pacíficamente. Son 20 hectáreas, es un sector amplio, había 70 casas en un principio, era un trabajo bien coordinado, con mucha información y con mucha coordinación con los diversos actores, como la municipalidad, la delegación, con quienes permanentemente tuvimos contacto. Y gracias a eso, yo creo que el resultado está a la vista. Hubo reuniones en las cuales incluso yo participé, de forma de que pongan su actitud. Todo lo que llevó, a lo mejor, al resultado que hoy en día estamos teniendo. Hemos impulsado espacios de diálogo y de búsqueda de solución conjunta, lo que lamentablemente en algunos casos no ha sido posible, dada la falta de disposición al diálogo. Eso nos ha llevado a un despliegue que incorpora, entre otros elementos, un dispositivo de apoyo para poder dar contención y orientación a aquellas personas, a aquellas familias, que cumplen con los criterios para poder dar continuidad a los distintos apoyos en materia de habitabilidad desde el Estado, como también otros que tienen especial atención en aquellos grupos prioritarios, como son niños, niñas y personas mayores. Responder a las necesidades de las personas, necesidades habitacionales de muchas familias que esperan por mucho tiempo. Sabemos también que esto es una respuesta clara y un compromiso claro también con las personas, a propósito de la organización, en pos de tener una vivienda definitiva. Nos hacemos cargo de la política habitacional, de cara a las personas, en colaboración con las personas y es por eso que hemos puesto a disposición todas las herramientas posibles. En la Comuna de Casa Blanca, INDAP lanzó un nuevo programa para la transición hacia la agricultura sostenible. El nuevo programa para la transición a la agricultura sostenible TAS de INDAP permitirá a los usuarios y usuarias de este servicio del agro implementar manejos y prácticas productivas sustentables en sus sistemas agropecuarios, promoviendo la conservación de los recursos, la resiliencia frente al cambio climático y la disponibilidad y acceso a alimentos saludables. Una producción con menor impacto ambiental de la que ya son parte productores de Casa Blanca. La salud, la salud de la mía, de mi familia y a la gente que le voy a vender, entonces es llevarle cosas sanas, eso fue lo principal. Y llevarle sano y la gente, realmente hay mucha gente que anda buscando cosas que sean así lo más orgánico posible. En realidad yo me dedico en el rubro de alimentos, siempre fue mi sueño, el poder en el fondo tener un huerto orgánico en el cual yo pudiera hacer alimentos en donde estos mismos fueran desde la tierra a tu mesa. A nivel nacional más de mil agricultores y agricultoras participarán de este programa que considera ciclos de dos años con asesoría técnica, capacitación y financiamiento de proyectos con manejos sostenibles. Podemos fortalecer una producción más sostenible, que se adapta al cambio climático, que también incorpora criterios de resiliencia, manejo agroecológico, manejo integrado de plagas, por ejemplo, manejo también sostenible del suelo con incorporación de materia orgánica, capacitaciones individuales, pero también capacitaciones grupales, porque sabemos que los productores también tienen conocimientos tradicionales que pueden compartir con otros productores para hacer finalmente este proceso de aprendizaje campesino a campesino. Acá en Casablanca se está lanzando el programa TAS, que es un programa destinado a hacer una transición a la agroecología. Y en Casablanca justamente hemos estado avanzando de forma sostenida y responsable, porque el 50% de nuestros hortaliceros y fruteros ya están incorporando algunos principios de la agroecología. Así que desde Casablanca, y obviamente felices por poder ser parte del lanzamiento de este programa. Su implementación de este programa para la transición de la agricultura sostenible, aplicará como componentes centrales, asesoría técnica especializada, capacitación para la producción sustentable, entrega de incentivos económicos para el financiamiento de proyectos, manejos y prácticas sustentables. Ahora en la quinta región Fibra Wi-Fi Entel, velocidad y calidad en toda tu casa. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Hasta aquí nuestra síntesis informativa de Quinta Visión Noticias. Gracias por la sintonía y claro, sigan con nosotros. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Entel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas. Nosotros hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. ¡Suscríbete al canal! En GAES celebramos la experiencia con los mejores beneficios en la más avanzada tecnología. Redescubre los sonidos de tu mundo, convirtiendo tus años en descuento en la compra del segundo audífono para pérdida auditiva. Porque en GAES, la edad es sinónimo de orgullo. Visítanos y aprovecha esta gran oportunidad de disfrutar todas las emociones del sonido. ¡Te esperamos! Con la fibra Wi-Fi Entel, tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad, como cuando nadie quiere lavarnos platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa. Siempre. Planes desde 500 megas a 14,990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl. Entel, contigo en todas. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive, con el que podrás iniciar o continuar tus estudios para dar el salto profesional que buscas. El programa ofrece carreras 100% online que permiten compatibilizar los estudios con el trabajo y vida personal. También ofrece carreras presenciales y semipresenciales. Infórmate sobre las becas disponibles y matriculate en executive.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada. En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y ventanas para ventilar. Cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos. Usa mascarilla ante síntomas. Y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz.